Música 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 5 por 8 es 40, 48 ya cae ya 5 por 8 es 40, 48 ya cae ya 48 ya cae ya Cierra de una noche y marcha Quiere de 5 por 8 y marcha 48 ya cae ya Cierra de una noche y marcha ¡Vamos! ¡Callao! ¡Buen carajo! ¡Vamos! 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 ¡Hazla! ¡Vamos! ¡Ah, está! ¡Esos vai! ¡Estos vas! ¡Ey, la cuchueta! ¿Qué es aquí ese tío? ¡Papita, papi! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! 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 Ya viene la cocodrita ya Ahí va a ser. Ahí va a ser. ¡Guerra!